Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. Se acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, porque uno de los temas más interesantes que ha aprobado la Junta esta mañana ha sido el decreto por el que se regula el reglamento de pesca de Castilla y León y que precisamente va a ser el propio consejero quien nos va a explicar. ¿Consejero? Sí. Cuando quieras. Bien, efectivamente, muchas gracias, portavoz. Hemos aprobado el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de pesca de Castilla y León. La pesca sufrió una afortunada regulación en el año 2013 por la ley 9-2013 de 3 de diciembre de pesca de Castilla y León. Lo que hemos hecho hoy es aprobar el reglamento que desarrolla esa ley de pesca. Un reglamento esperado, un reglamento que hemos elaborado después de mucha participación y un reglamento que se estructura en una parte expositiva y en 52 artículos, además de unas disposiciones transitorias, concretamente dos y tres finales. Los aspectos más destacados de este reglamento que desarrolla la ley de pesca es, en primer lugar, regular los distintos tipos de licencia y permisos de pesca, los procedimientos para obtenerlas. En este apartado, lo más característico, lo más novedoso son los permisos turísticos, permisos reservados a empresas turísticas. ¿Qué pretendemos con estos permisos? Pretendemos dinamizar el medio rural mediante una mayor afluencia de turistas con objeto de pesca, que es un nicho de turismo muy relevante y que con esto alcanza una mayor facilidad, una mayor promoción y que va a permitir que determinados establecimientos, como son los alojamientos turísticos o empresas de intermediación turística, que se regulan en la ley de turismo de Castilla y León, en la ley 14-2010, esas empresas van a tener una reserva de permisos de pesca para que puedan entregarlos directamente en esos establecimientos, por estos intermediarios. Y eso, condicionado a un alejamiento o la utilización de determinadas personas que van a auxiliar a los pescadores en la realización de la pesca y en la conducción, en los itinerarios, va a promover, por lo tanto, pernoctaciones, gasto turístico e incluso, que es lo que pretendemos, nuevo nicho de creación de autónomos y empresas a estas finalidades. En segundo lugar, como aspecto destacable, se regulan las asociaciones colaboradoras de pesca, que son asociaciones que promueven actividades, junto con la Junta de Castilla y León, para la protección, la conservación y la mejora de la pesca. Colaboran, tienen derecho a ayudas públicas, tienen una prioridad en el uso de las aulas del río que tiene la Consejería, la Junta de Castilla y León, en distintos ríos de nuestro territorio y, por lo tanto, hacen una labor muy importante de colaboración con la Administración pública. Se añade a la ley una nueva clasificación de los cotos de pesca, que es también interesante y formaliza, regulariza y, de alguna manera, clarifica esta regulación. Se priorizan las actividades de pesca que podrán llevarse a cabo en los escenarios deportivos sociales, son los tramos de ríos que están perfectamente previstos para la realización de competiciones federativas o actos de carácter social para la formación y el fomento de la pesca o para el entrenamiento a pescadores federables. Entonces, se hace una regulación, como digo, más exhaustiva y clara de estos escenarios deportivos sociales. Se regula también en las aguas de pesca privada, que son fundamentalmente esas aguas de cursos fluviales que nacen y mueren dentro de una misma finca privada. Se regula la necesidad de un plan de aprovechamiento para realizar esas actividades de pesca. Se regula mejor y de forma más homogénea la señalización de las masas de agua con la señalización de lo que son los cotos de pesca, los escenarios deportivos sociales, las aguas de pesca privada, los vedados, los refugios de pesca y, por lo tanto, con unos criterios generales y homogéneos más adecuados. Se regula también el fondo para la gestión de la pesca. Ese fondo se nutriría de los ingresos derivados de las licencias y los permisos que puedan, y esto es lo particular y lo importante, reinvertirse en la mejora de nuestros ríos y de la pesca a través de un plan de actuaciones y dentro del plan de ordenación de los recursos acuáticos de Castilla y León que está en desarrollo y de los planes técnicos de gestión de cuenca tendrán aplicación estos fondos de forma finalista para una mejora de los ríos y de la actividad de la pesca. Se establecen los objetivos de los programas de las aulas del río. Se regula la figura de los vigilantes de pesca, que son personas voluntarias que de forma asociada y de una forma ya regularizada desde el punto de vista normativo cumplen una serie de objetivos muy importantes, que es colaborar con la Administración Pública en la adecuada gestión de los recursos piscícolas. Y, por último, se crea también y se regula el registro regional de infractores en materia de pesca, que entendemos que es un decreto importante, un decreto relevante, un decreto esperado, un decreto que, repito, ha tardado más de lo que hubiéramos querido, pero, por fortuna, ha deseado por tener más participación en su redacción y que el texto del mismo sea especialmente aceptado y reconocido por todos los sectores. Para una comunidad como Castilla y León, con un 60% de 10.453 kilómetros de aguas trucheras, con un total de 17.453 aguas en condiciones para la pesca fluvial y, por lo tanto, con una riqueza piscícola que probablemente sea la más importante de las comunidades de España, es un reglamento muy querido, muy interesado y, desde luego, para la Junta de Castilla y León es una excelente noticia. Muchas gracias, consejero. Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado otros expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para autorizar un nuevo contrato para el mantenimiento del Servicio Público 112 por importe de 15,6 millones de euros, con anualidades hasta el año 2020. Servicio que busca mejorar la eficacia del centro de emergencias, manteniendo la integración tecnológica con el centro coordinador de urgencias sanitarias. Como recordarán, hace unas semanas, precisamente, trajimos esa especialización para la parte de atención sanitaria de emergencias del 112. Además de proponer también desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la autorización para dedicar 4,5 millones de euros a tratamientos silvícolas, preventivos e incendios forestales en las provincias de León, Segovia y Zamora. Se trata del gasto de contratos de siete cuadrillas en León, Segovia y Zamora, como decíamos, de los cuales siete miembros estarán operativos durante la época de peligro alto de incendios y cinco fuera de este periodo de peligro alto y ubicadas en el centro provincial de León, cuatro de ellos, dos en la provincia de Zamora y uno en la provincia de Segovia. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su autorización el convenio con la Diputación de Zamora para la recuperación ambiental de zonas degradadas por residuos inertes en la provincia. Se trata de un convenio que, por una cuantía de 1,4 millones de euros, de los cuales la Junta de Castellón aportará 900.000 con cargo a los presupuestos hasta el año 2019, restaurará un total de 63 escombreras. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para la autorización por la Junta el convenio de colaboración con la Junta de Galicia para la mejora de la carretera que une Porto en Zamora con la A52 en Orense. Unas obras que están presupuestadas en 800.000 euros y que, con cargo a los presupuestos 2018 y 2019, permitirán a la Consejería y a la Junta de Castilla y León redactar el proyecto de construcción, licitar y contratar las obras de renovación del firme de la carretera a Orense 124, en dos tramos que suman en su totalidad 8,64 kilómetros y realizar las operaciones de conservación. Por su parte, la Junta de Galicia tramitará y autorizará la ejecución de estas obras. El sexto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para una subvención de 300.000 euros a la Diputación de Soria en el marco del Plan Soria para construcción y mejora de infraestructuras de telecomunicaciones. Con estos 300.000 euros se financia el 60% de las actuaciones que permitirán complementarse con una aportación de la propia Diputación de Soria y mejorar estas infraestructuras que servirán de soporte para servicios de información, y la Administración de Telecomunicaciones en lo que es el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital. El séptimo de los expedientes, también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es para aportar una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Ávila, en este caso para demoler la antigua estación de autobuses. Y el último de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para apoyar una subvención al Ayuntamiento de Villamanín, en León, para la construcción de un punto limpio con una aportación de 50.000 euros en un importe total de 74.000, en el que también contribuirá el propio Ayuntamiento y que se desarrollará a lo largo de dos anualidades. La Consejería de Sanidad ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para aprobar la segunda fase de la ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara de Soria, que supondrá una inversión de 35,3 millones de euros. Estamos hablando de la segunda fase, con este presupuesto de licitación, que permitirá, en el plazo de 48 meses, en unas semanas se llevará a cabo la propia licitación, permitirá, como digo, la construcción del edificio de ampliación y el resto de instalaciones y las reformas de las salas este y sur del centro hospitalario. En total, se actuará en más de 34.000 metros cuadrados de los 28.000 que serán útiles en el resultado final. Por lo tanto, una inversión importante para la provincia de Soria, enmarcado también en esos compromisos que tenemos dentro del Plan Soria, al igual que el expediente anterior. La Junta reconoce, además, también a propuesta de la Consejería de Sanidad, la figura del profesional emérito de SACIL. Se trata de un decreto por el que se aborda la forma de atender estos reconocimientos de personal emérito en los centros e instituciones sanitarias de Castilla y León. Se trata de que los profesionales puedan colaborar, una vez que ha pasado su periodo de actividad, de una forma totalmente voluntaria, en la formación de especialistas y también en tareas de investigación. Por lo tanto, una norma que regula la figura, regula las funciones no asistenciales, como les digo, fundamentalmente de apoyo a la formación de especialistas y de investigación. Regula también la norma, los comités éticos en los que pueden participar, quienes pueden abordar este objetivo, quienes pueden solicitar ser personal emérito y colaborar sin retribución en estas actividades y los requisitos necesarios para ellos. Por ejemplo, el haber trabajado un mínimo de 20 años en instituciones del Sistema Nacional de Salud o el ser, en el momento de la jubilación, personal estatutario fijo o funcionario de carrera y no haber cumplido la edad de 75 años, toda vez que el plazo finaliza a los 75 años, aunque también el decreto prevé posibles prórrogas. Y, insisto, se trata de carácter plenamente voluntario y honorífico para desarrollar estas funciones. La Consejería de Sanidad también ha presentado otro expediente, el tercero de ellos, por un valor de dos millones de euros, para reforzar la actividad asistencial en el servicio de cardiología del Hospital de León. 1.993 unidades de cirugía cardíaca se suministrarán gracias a este expediente, además de prótesis valvulares en el Complejo Asistencial Universitario Leones. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para poner en marcha un nuevo sistema de braquiterapia electrónica para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Un importe de 677.600 euros para la adquisición, la contratación de este equipo terapéutico en el marco del protocolo firmado con la Fundación Amancio Ortega, que permitirá contar con un equipo de irradiación móvil diseñado para administrar de forma directa y en el mismo quirófano una dosis única terapéutica de baja energía, es decir, una radioterapia terapéutica, intraterapéutica que se realiza en el propio quirófano, en el entorno del tumor estirpado y que, por lo tanto, evitará la radioterapia posterior a la intervención. Es una técnica muy novedosa que se pone a disposición en este momento del Hospital Clínico Salmantino. Y el quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para la autorización de la renovación en la gestión del repositorio maestro en el Servicio Público de Salud. 565.675 euros para el ejercicio 2018, que permitirá tener este repositorio de datos clínicos e integrar información accesible a todas las unidades, tanto de atención primaria como atención hospitalaria. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, la primera de ellas para reforzar con tres millones de euros el programa de fomento del emprendimiento creador de empleo a través de Iberaval, bonificando durante 2018 préstamos a emprendedores, pymes y autónomos que desarrollen proyectos e impliquen la incorporación de ocupados al mercado laboral. La previsión que se tiene de reversión de estos tres millones de euros a través de este instrumento, que está incorporado, como saben, a la lanzadera financiera, es que se movilicen en torno a 118 millones de inversión y se impulsen en torno a 2.500 puestos de trabajo. El segundo expediente de la Consejería de Hacienda ha sido para autorizar una subvención de 20.000 euros también al Ayuntamiento de Soria. Tres expedientes en este Consejo aprobados para la provincia de Soria para la apertura de una lonja de productos autóctonos. Es la puesta en funcionamiento, el apoyo dentro del plan de dinamización económica y demográfica de esta provincia, la puesta en funcionamiento de un mercado de productos autóctonos, especialmente vinculados a la micología, pero no exclusivamente vinculados a la micología, sino a todos los productos autóctonos, especialmente a aquellos amparados también bajo la marca Tierra de Sabor. Lógicamente, esto se enmarca en lo que ha sido ya la subvención de importe de dos millones de euros al Ayuntamiento de la Capital Soriana para sufragar el funcionamiento del entorno de esta lonja y modernizar las instalaciones. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para apoyar a siete municipios de Castilla y León con 471.000 euros en subvenciones por las que se podrán realizar diversos proyectos en beneficio de los propios municipios. El Ayuntamiento de Palencia recibirá 200.000 euros para asfaltado y acondicionamiento de calles. El Ayuntamiento de Lerma en Burgos, 117.000 euros para mejorar y soterrar el alumbrado con el cableado eléctrico. El Ayuntamiento de la Bóveda de Toro en Zamora, 40.000 euros. El Ayuntamiento de Carvajosa en La Sagrada también, 40.000 euros. En Salamanca, en este caso, destinado a un centro cultural. El Ayuntamiento de Maello en Ávila, 40.000 euros para acondicionamiento polideportivo. Corcos en Valladolid, 17.982 euros para iluminación de camino a las bodegas. Y el Ayuntamiento de Meina de Río Seco, 16.000 euros para soterramiento de contenedores. El segundo de los expedientes de la Consejería de Presidencia es para autorizar la concesión de 55.000 euros a acciones humanitarias. La primera de ellas, 30.000 a Cruz Roja Española, para financiar la intervención de acción humanitaria distribuyendo productos alimentarios en centros educativos de personas con discapacidad o necesidades especiales en los campamentos de refugiados saharauis. Y la segunda, el proyecto Rubare, Burgos con África, que recibirá 25.000 euros para financiar una intervención de carácter humanitario en la República Democrática del Congo. La Consejería de Empleo ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo para subvencionar con 400.000 euros la contratación de 371 trabajadores eventuales en el ámbito agrario en 43 municipios abulenses para realizar proyectos de interés general. Se trata de municipios acogidos al plan de empleo agrario, incluidos en los consejos comarcales abulenses, de Arenas de San Pedro y Arevalo, a fin de paliar la situación de desempleo en estos municipios. Y la contratación se iniciará antes del 31 de diciembre y tendrá duración de 90 días a jornada completa. Por lo tanto, se complementa el resto del programa de empleo que la Consejería tiene habilitado durante este año. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para financiar con más de 1,4 millones de euros la actividad de los institutos de Muga de Sayago y de Medina de Pomar durante el curso 2017-2018, ambos de titularidad municipal. Además de plantear una subvención también por parte de la Consejería de Educación para otorgar 200.000 euros a la Universidad de León a fin de asegurar la protección, uso y promoción del leonés como patrimonio lingüístico de Castilla y León. Entre estas iniciativas destaca la creación de la Cátedra de Estudios Leoneses. Y el segundo de los expedientes, también de la Consejería de Educación, es para subvencionar con 181.215 euros a la Federación de Autismo, a la Fundación Personas, a la Asociación Aspace León y al AMPA del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia, los programas de Respiro Escolar que realizan estas entidades, estas asociaciones, en los periodos en los que hay vacaciones escolares. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 475.000 euros a la Fundación Edades del Hombre para actuaciones en inmuebles integrados en el Sistema Territorial Románico Norte, con motivo de la próxima exposición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campo. Y, finalmente, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación la contratación de las obras de reforma en la residencia asistida de personas mayores de Valladolid por un importe superior a los 432.000 euros. Se trata de seguir implementando en esta residencia el modelo En Mi Casa. Actualmente hay 20 residentes, pero tras la reforma serán mejores las condiciones de habitabilidad y servicios y la modernización, como saben, de lo que es el modelo de tránsito a la independencia, a la vida independiente en los centros residenciales. Estos han sido los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Sí, al consejero de Fomento, respecto al reglamento de pesca, dice que la licencia ordinaria va a tener una vigencia de hasta cinco años. Entonces, ¿cuál es la, hasta ahora, de qué vigencia estamos hablando? Pues las licencias que se regulan, se regulan varias clases de licencia. La licencia ordinaria es la licencia base. Ahí está también la licencia, la más habitual, la licencia infantil, la licencia bonificada, la turística y la interautonómica. Ahora tiene una duración menor, que creo que son dos años, pero que os lo ratificaré al término de la rueda de prensa. Está de dar más continuidad, más estabilidad y, por tanto, más comodidad al usuario al tener una duración mayor. Respecto al profesional emérito del SACIL, dentro de la nota pone que, si tiene labores docentes, sí que podrá tener alguna contraprestación económica. ¿Qué tipo de contraprestación va a ser? Se tienen que definir. En principio, la previsión es que tengan función de formación docente, que sea con carácter voluntario, autorizado por el propio consejero cada año y que estén vinculados también a la investigación. Los parámetros de docencia, sobre todo es formación de especialistas, se determinarán. Me gustaría preguntar al consejero de Medio Ambiente si va a atender la petición que han hecho los sindicatos para que los trabajadores del operativo contra incendios públicos tengan un contrato de más de tres meses, como el que tienen ahora. Ellos piden unos seis meses mínimo. Bueno, hay que precisar varias cosas. Primero, los trabajadores públicos que están en el operativo no son estos solos de los que se habla. Se refiere a los fijos discontinuos. La persona laboral, fijo discontinuo. Hay otros, mucho personal, agentes medioambientales, que son personal público funcionario. Respecto a este personal, efectivamente, se plantea por parte de los sindicatos, y así lo vienen exigiendo, un incremento de duración. No todos los contratos son de tres meses. Hay contratos de tres meses, hay trabajos de duración de cuatro meses, de seis y hasta de nueve meses. Entonces, pretenden que los contratos sean o la actuación o la actividad de este personal laboral, fijo discontinuo, sea como mínimo de seis meses. Es algo que tiene que verse en el marco general del personal de la Junta de Castilla y León, porque no es una cuestión que pueda desgregarse del complejo del personal laboral de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, es algo que se estudiaba por la Junta de Castilla y León y que, de hecho, se lleva estudiando. Y que tienen que plantear los sindicatos, en todo caso, tendrían que haberlo planteado en todo el marco general del personal público de Castilla y León. Por lo tanto, es algo que la Junta estudiará en el momento que sea oportuno y en el marco de las actuaciones respecto al personal público de la Junta de Castilla y León. Entonces, ¿esto sería favorable a esta ampliación? Nosotros somos favorables a todo lo que sea una mejora del operativo. Es complejo de ahora desgregar, porque ese personal fijo discontinuo tiene distintos cometidos. Y hay que ver cuáles son los cometidos de las personas que se pretende una ampliación para que sean verdaderamente útiles a los fines que se pretende, que es un mejor operativo de extinción de incendios y de prevención de incendios. Por lo tanto, es un debate un poco complejo, que es objeto de las mesas de negociación, de función pública que tiene la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, sin duda ninguna, se trabajará en los marcos adecuados, que son estos ámbitos de tratamiento de las cuestiones referentes al personal público de Castilla y León. El problema es el coste que ello puede tener. Los sindicatos hablan, no sé si de tres millones de euros. ¿Los grupos parlamentarios también han presentado enmiendas en esa dirección? Bueno, depende. El coste dependerá de a qué personal se refiere. Hay varias categorías. Peones, conductores, peones manganistas, conductores, vigilantes de torres. Es decir, hay distinto personal y hay que analizar cuál sería el que tendría que ser objeto de ampliación, porque es asimétrica la duración que tiene el trabajo de cada uno de este personal. Esa cifra global es una cifra que ellos abordan y plantean, pero esto no solo es una cuestión de dinero. Es algo más que una cuestión de dinero, es una cuestión que afecta al personal público de Castilla y León. Por lo tanto, tiene que tratarse en ese marco general que supone ese personal público que lo tiene no solo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sino varias consejerías en ese mismo tipo de tipología de relación fija discontinua de la que hablamos respecto a estas personas. La ministra Tejerina decía que ya tenían listas las ayudas para los afectados por los incendios de octubre, pero que estarían a la espera de las evaluaciones que haga la Junta. Yo no sé si es así o en cómo están trabajando. Me repite la pregunta. Sí, es que la ministra Tejerina dijo en el Senado que tenía listas las ayudas para los afectados por los incendios de octubre. Sí, efectivamente. Nosotros, inmediatamente que se producen incendios, grandes incendios, de más de 500 hectáreas, pues, lógicamente, hacemos solicitudes de ayudas al Ministerio, al MAPAMA, al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y han respondido siempre favorablemente. Por lo tanto, existen distintas ayudas, por un porte de más de dos millones de euros para los distintos incendios de más de 500 hectáreas que se han producido a lo largo del año. Efectivamente, tienen previstas esas ayudas y estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Castellón, para determinar las actuaciones, los proyectos de actuación que tienen que ser financiados con estas ayudas. Por lo tanto, es una colaboración importante de la Administración General del Estado, del Ministerio y del Gobierno, a la restauración y a que las zonas quemadas, pues, con el esfuerzo de todos, vuelvan a tener un estado razonable y volver a rehabilitarse en la mejor forma posible. Sí, pero se concretaba el Ministerio en ayudas a familias, a negocios que sufrieron daños y que estaban pendientes de la evaluación de lo que presentase la Junta, de las evaluaciones. No sé si están terminadas o hay un plazo. Están trabajándose en todas las líneas. Hay distintas líneas de ayuda. Unas son las que, efectivamente, tienen el Mapama y hay otras que pueden dar lugar a ayudas al amparo de la normativa de sucesos extraordinarios, en lo que llaman zonas catastróficas, de forma vulgar o usual. Todas las ayudas se están tramitando, se están emitiendo los informes correspondientes por parte de nuestro personal sobre la naturaleza de los incendios, la extensión. Por lo tanto, es un trabajo que estamos realizando de común acuerdo con el Ministerio y que tendrá éxito lógico inmediatamente, porque estos trabajos tienen que realizarse, algunos inmediatamente, otros hay que esperar a la evolución de las especies arbóreas quemadas, como evolucionan. Por lo tanto, está todo en marcha, las distintas líneas de ayuda. Las del Ministerio, las posibles ayudas del Ministerio del Interior en el ámbito de las zonas catastróficas, entre comillas, que son las de daños de especial valor, y también las actuaciones nuestras dentro del marco de nuestros presupuestos de restauración y rehabilitación de las zonas quemadas. Habría que concretar a qué se refiere para saber la marcha de cada uno de los expedientes, pero el trabajo, desde el primer momento, es coordinado y constante. Y ahí está el Gobierno de la Nación, las subdelaciones del Gobierno respecto a las ondas de las ayudas que comenté, y, desde luego, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería, con la dirección correspondiente del Ministerio de Agricultura, respecto a las que me preguntas. Sí, quería preguntarle a la portavoz de la Junta por el toro jubilo. El sábado se celebra este espectáculo en Soria. Y la pregunta sería, después de que se prohibiera el toro de la Vega, las asociaciones animalistas siguen pidiendo que se haga lo mismo con este tipo de espectáculos, que se prohíban, porque consideran que es un maltrato al animal. ¿Ustedes, la Junta, se lo podrían plantear esto o qué nos podría decir? Pues no, realmente lo que le puedo decir es que el apoyo de la Junta de Castilla y León a las manifestaciones taurinas está más que demostrado. Lógicamente, respetar lo que planteen estas asociaciones, como no puede ser de otro modo, pero, por ejemplo, le puedo recordar que este evento en particular, este toro jubilo de Medilanceli, está declarado desde el 2002 como espectáculo taurino tradicional en Castilla y León y documentado desde 1559. Por lo tanto, se trata de una fiesta tradicional, avalada y que viene desarrollándose desde hace muchos años. Lo que, lógicamente, se respeta son las decisiones de estos grupos, como no puede ser de otro modo, pero debemos compatibilizarlo con lo que es nuestra historia, lo que es nuestra tradición y, desde luego, en este caso, además, declarada bien de interés cultural inmaterial la tauromáquia en Castilla y León y en España, pues es una actuación legítima y amparada. Pero el argumento este de que es un espectáculo tradicional también lo era el toro de la vega y se prohibió, ¿no? Bueno, hubo argumentos diferentes en el caso del toro de la vega que llevaron a una decisión que, además, la decisión de la Junta ha sido avalada por los tribunales, precisamente. Por lo tanto, cuando hay que actuar en este sentido, se actúa, no son comparables las actuaciones en un caso y en otro y, por lo tanto, lo que hace falta es ver cada caso de forma individual en su concepto y entenderlo como lo que es, como una fiesta tradicional. La lucha de las personas antitaurinas hay que respetarla. Cada uno tenemos nuestra propia idea y lo que sí le puedo decir es que la Junta de Castilla y León apoya las manifestaciones taurinas en la comunidad autónoma. Y esta es una manifestación taurina, además, con amparo en el reconocimiento que tiene a nivel de tradición. Quería preguntarle por las limitaciones del gasto del ministro Montoro. Han provocado ahora una intervención en el Ayuntamiento de Madrid, pero sí que es verdad que en Castilla y León hay algunos ayuntamientos que han expresado también en alguna ocasión su malestar por tener esta limitación, que no les permite abordar algún proyecto que puede ser importante para su municipio. La Junta, cuando ya se planteó esto, recordamos que tanto Pilar del Olmo como el anterior portavoz lo criticaron abiertamente. Lo que se está trabajando, y ustedes lo conocen, es precisamente desde la Federación Nacional de Municipios y Provincias para tener un modelo de financiación local que permita, entre otras cosas, a los ayuntamientos que tienen y las corporaciones locales que tienen superávit utilizar estos fondos. Quien realmente tiene la capacidad de decisión es, en este momento, el Gobierno de la Nación, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y lo que están haciendo todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma es cumplir la normativa, lo que no está haciendo el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, una cosa es el incumplimiento de la norma y otra cosa es que la norma nos guste más o menos. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León siempre se ha apostado por el autogobierno de las corporaciones locales y por la financiación en las corporaciones locales. Usted sabe que son muchos los millones de euros que se transfieren desde la Junta de Castilla y León a las corporaciones locales. Hace una semana aprobamos el acuerdo marco más de 300 millones de euros para servicios sociales. La financiación que transfiere la Consejería de la Presidencia, tanto vinculada como desvinculada, también supone una cuantía muy elevada. Por lo tanto, lo que hay que distinguir muy bien es el modelo del que nos queremos dotar, el modelo de financiación para las corporaciones locales, que es en lo que está trabajando la Federación Regional y la Federación Nacional de Municipios y Provincias. Y, por otro lado, el que haya corporaciones locales, como el Ayuntamiento de Madrid, que hayan incumplido la norma. Y la norma es la misma para todos, con independencia, que nos guste o no nos guste. Sí, quería preguntarle al consejero sobre el tema… Bueno, los lobos siguen produciéndose ataques. Los ganaderos, sobre todo en la provincia de Ávila, denuncian día sí y día no nuevos ataques de lobos. ¿Cómo está actuando en este tema en concreto ahora mismo la consejería? Bueno, como saben, la actuación de la consejería es preventiva de los daños a través de actuaciones extraordinarias de control de ejemplares. Cuando se acumulan daños en una determinada zona y Ávila es una provincia especialmente problemática, porque así como en el resto de provincias el incremento de daños por lobo ha parado y se ha estabilizado en la primera parte del año 2017, en Ávila sigue con un incremento menos pronunciado que como venía siendo, pero sigue incrementándose. Ahí lo que hacemos, partiendo del estatus de especie estrictamente protegida que tiene el lobo en Ávila, al sur del Duero, conforme a la directiva europea Habitats, lo que hacemos es, como permite esa directiva, extraordinariamente cuando existen esos daños, de forma repetitiva, a realizar actividades de control. Es decir, que se erradica algún ejemplar en la comarca en la que se están produciendo los daños, de una forma selectiva e identificado el ejemplar del lobo que causa especialmente esos daños. Eso es lo que estamos haciendo, partiendo de un estatus y es que es una especie estrictamente protegida. Y lo que hacemos es luego compensar esos daños. En el sur del Duero los daños son compensados por parte de la Junta de Castellano a través de un sistema que, como saben, indemniza menos de 30 días. Al principio de la legislatura había un sistema que indemnizaba en un año o más y ahora son menos de 30 días. Y, además, hemos mejorado y seguimos en negociaciones con las organizaciones profesionales y agrarias para mejorar la cuantía de la indemnización para que se adecue tanto al daño emergente como al lucro cesante. Por lo tanto, una indemnización más justa y más rápida. Es todo lo que podemos hacer. Medidas preventivas por parte de los propios ganaderos que se están implementando. Medidas preventivas por parte de la Junta de Castellano, eliminando ejemplares que están causando un especial daño en zonas muy conflictivas y medidas indemnizatorias y compensatorias. En este ámbito le quería preguntar por una medida excepcional que ha pedido el Ayuntamiento de Pollos y el Ayuntamiento de Castronuño también, junto con una serie de agricultores que llevan ya solicitando dos años, hace dos años, que se haga una batida concreta y selectiva de jabalíes que están provocando daños en el maíz, en los maizales de la zona y también están provocando accidentes de carretera. Sabemos que hay alguna normativa que no sé si impide esto, pero bueno, es verdad que ellos reiteradamente lo están pidiendo. Yo no sé si se podía hacer alguna excepción o qué nos podía decir. Bueno, nosotros somos conscientes del incremento que hay de animales salvajes en nuestro territorio. Por el cambio de uso de territorio, pues ha supuesto un incremento importante. Y además, pues inviernos o aves que no hacen selección natural de especies, donde mueren muchas especies, en inviernos difíciles, que es bueno, pues la forma ordinaria en que la naturaleza equilibra estos ecosistemas animales. Ese incremento de la fauna salvaje que produce daños en la agricultura, produce daños también en la circulación vial, lo que nosotros hemos hecho es lo que tenemos que hacer en la orden anual de caza y en nuestras normas y en nuestras instrucciones se facilita de forma extraordinaria la caza de este tipo de animales. Pero tienen que ser cazados por los cazadores, facilitándoles esa gestión y limitando los impedimentos para que esa caza se produzca. Y en todo caso, en las zonas donde la caza no es posible, sino que son zonas reguladas por parte de la Junta de Castilla, nosotros hacemos las actividades de control. Descoloco exactamente ese caso que, bueno, pues recabar información, porque en principio no tendría que haber ninguna dificultad para que se produjera una limitación de esa población de jabalíes a través de los medios establecidos. En consecuencia, pues nos interesaremos por ella y trataremos de dar alguna respuesta a la cuestión que se plantea. Sí, sobre el decreto de la pesca me queda una duda. Sobre el fondo para la gestión de la pesca, más o menos, ¿qué estimación de fondos de ingresos se estima que vaya a estar dotado? Bien, respecto a las primeras licencias, las licencias no eran de dos años, eran de un año. Las licencias ordinarias ahora pueden ser de uno, dos o cinco años. Es hasta cinco años, dependiendo de determinados parámetros. En cuanto al tema de esos fondos, bueno, pues son fondos que actualmente pueden ingresar en torno a los tres millones de euros y que a parte de ellos se destinaban ya a las actuaciones en ríos, pero ahora ya, con la nueva regulación, la totalidad de esos fondos obtenidos de las licencias y obtenidos por los permisos van a ir a esas actuaciones finalistas de mejora de los ríos y de las zonas de pesca. ¿Pues ahora mismo hay en torno a 100, en el año 2016, el censo son 176.683 pescadores que han tenido licencia en vigor en el año 2016? ¿Y antes de pesca de los ciudadanos, ahora no es una figura nueva? Es una figura nueva, una figura de voluntariado de pesca, que, bueno, es una figura interesante, que contribuye con la Administración a garantizar el adecuado uso de nuestras zonas piscícolas, bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos, superar una serie de, una prueba de actitud. No es ningún tipo de relación laboral de ninguna clase, es cualquier voluntariado, como voluntariado de protección civil, como cualquier otro tipo de voluntariado. Pero, bueno, es bueno darles, existía esa inquietud por parte de las personas que colaboraban, es bueno darle un estatuto de seguridad jurídica y de formalización para que sus funciones las realicen de una forma más segura. Sí, los presupuestos se vienen adelante, las enmiendas se rechazaron y, más o menos, ahí se vieron los argumentos sobre los que pueden ir las enmiendas parciales que presentan los grupos. ¿Cabe la posibilidad de que los grupos como PSOE, Podemos o el Procurador de Izquierda Unida, porque con UPR y Ciudadanos parece que sí que habrá acuerdos, introduzcan algunos de sus planteamientos a través de las enmiendas parciales? ¿La Junta ve posible? Sí, claro, desde luego la Junta, en los grupos políticos realmente, se analizan todas las enmiendas de todos los grupos exactamente igual, con la idea de que aquellas que mejoren realmente el presupuesto puedan ser incorporadas. Eso se hace sistemáticamente. Es el trabajo que empieza después del debate de la enmienda a la totalidad, precisamente hasta que se aprueben los presupuestos. ¿La posibilidad de que muevan algún tipo de partida? Sí, claro, aprobar las enmiendas quiere decir aceptarla y mover la partida presupuestaria de sitio. ¿Pero cabe la posibilidad, por ejemplo, que mejoren partidas como, por ejemplo, para libros escolares, para reducir tasas, para sanidad? ¿Cabe esa posibilidad? Todo lo que sea razonable siempre se ha admitido. Otra cosa es que las enmiendas se acaban de presentar, las enmiendas parciales, y mucho nos tememos que sean las mismas que año tras año se vienen presentando por los diferentes grupos, que o están al margen de lo que es el procedimiento presupuestario, o directamente sale dinero de partidas que tienen dinero presupuesto ya comprometido y gasto ya comprometido. Pero, bueno, todas se analizarán y aquellas que mejoren el presupuesto se admitirán, sin ninguna duda, y sean posibles tanto desde el punto de vista técnico presupuestario como desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, establecer esa regulación que solo lo enunciaba la ley. Quizá el aspecto más novedoso y, a mi modo, más interesante personalmente y como consejero, son los permisos de pesca turístico. Son los permisos, pues, verdaderamente es un nicho de atracción de turismo muy relevante para Castilla y León, porque va a conllevar, sin duda ninguna, un aumento de pernoctaciones, un aumento de consumo de pescadores, que, bueno, son turistas que, bueno, pues, tienen poder adquisitivo y va a conllevar también la creación de determinado nicho de creación de empresas a través de esa intermediación que va a poder gestionar esos permisos turísticos, que van a ser no más del 10% de los permisos, pero que es una cuantía importante, y no más del 15% de los que tenga cada provincia. Por lo tanto, sí, eso sí que va a generar un atractivo, teniendo en cuenta el enorme atractivo que de por sí tiene la pesca en Castilla y León, que, como dije antes, insisto, es probablemente la comunidad más importante desde el punto de vista de los recursos piscícolas que hay en España. Por lo tanto, yo creo que es la novedad más relevante. Se trata con ello de promocionar la actividad económica, el medio rural, y contribuir en esa misión transversal que tenemos todas las consejerías de fomentar la fijación de población y, por lo tanto, el mantenimiento de nuestro imprescindible medio rural. ¿Esos permisos turísticos están abiertos en todas las zonas o son solo para algún tipo de cotos? No, son permisos que se abren para todo aquello que es sustentable de pescarse con permiso. Tengan en cuenta que hay en Castilla y León 14.507 kilómetros de aguas libres, donde se puede pescar de una forma libre. Y, pues, hay unas zonas acotadas, hay concretamente 42 zonas acotadas, en total unos 230 kilómetros, donde para pescar esa zona acotada hay que tener un permiso porque el objeto es regular el acceso y, por tanto, controlar el acceso para mantener el equilibrio del ecosistema piscícola. En aquellos lugares donde hay que tener un permiso para pescar, entre esos permisos se pueden nutrir estas empresas turísticas, estos alejamientos turísticos, estos intermediarios, para gestionar directamente esos permisos y dar, por tanto, un servicio más al turista, que es muy cómodo para el turista pescador, ocasional, que viene a pasar un fin de semana o los días que sea. En consecuencia, pues, bueno, pues, creemos que es un instrumento muy útil para la mejora de la actividad económica en el medio rural. Sobre una base, perdonadme que insista, de una Castilla y León de pesca sin muerte, que es el principio fundamental de la ley de pesca del año 2013, pero que también determina determinadas zonas muy concretas, que son los AREG, las áreas de régimen especial controlado, donde puede haber pesca con muerte, gratuita, como era tradicional en muchas zonas, pero también controlada, va a ser unos permisos para determinar que se garantiza el equilibrio de esas especies. Por lo tanto, ese marco, que es el principio de la ley de 2013, se mantiene, por supuesto, claro en el reglamento. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.